Phoenix Adriana Mira, Diciana 2 y 0 3 4 5 6 6 8 La policía solo hay una pistola tira Y no hay nada de camino ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Cover me! ¡Reload it! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Problems! ¡No problems since she met me en! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!